Hola, Verónica Gómez y Oscar Martínez desde el Parque de la 93 en Bogotá en una nota para la mega que honestamente no era la que teníamos pensado hacer en esta cobertura del Festival Estéreo Picnic. Ayer arrancó el Festival Estéreo Picnic, un festival que estábamos esperando desde 2020 que se diera después de la pandemia en este primer día donde el headliner, el cerrador principal eran los Foo Fighters y apenas una hora antes del show como estaba planificado, pues comenzamos a ver Oscar y yo cambios mientras esperábamos que comenzara el show de Black Pumas. Justamente para darles contexto, Vero y yo estábamos esperando el show de Black Pumas, sabíamos que lo único que no había un tema técnico que retrasara el show eran las 10 y 20 de la noche. En estos festivales el horario es suizo, no hay retrasos, las bandas se presentan a la hora asignada y sí notábamos que no era técnico porque no había técnicos en la tarima, solamente uno de los Rodis cambiando el setlist, el orden de las canciones y ahí dijimos algo raro podría estar pasando. Obviamente nunca nos pasó por la cabeza que eso era lo que estaba sucediendo, de hecho cambian el horario en la pantalla y nos parece aún más raro y ese es el momento donde recibo la llamada de Grace Aguirre, nuestra productora, porque donde estaban ella y Aura empezó a rumorarse que había fallecido Taylor Hawkins, el baterista de Foo Fighters, obviamente Oscar y yo salimos corriendo a la sala de prensa y efectivamente nos confirman, estamos hablando de que estaba un festival donde hay 100.000 personas, la señal estaba malísima en ese preciso momento y no teníamos manera de confirmarnos, vamos a la sala de prensa y vemos el post que había lanzado hacía 10 minutos la cuenta oficial de Foo Fighters y en ese momento comenzó el luto completo dentro del Estereo Picnic. Tal cual, a minutos de haber notado el post, el equipo Aura García y Grace Aguirre seguían atentas de lo que estaba sucediendo con Black Pumas, en ese momento la banda se monta y deciden comenzar el show con un merecidísimo minuto de silencio que adicionalmente tomó por sorpresa a muchos de los asistentes, la gente todavía no estaba informada de lo que había pasado y ahí fue que ellos dijeron nosotros seremos los cerradores de las tarimas principales por la noche de hoy y queremos homenajear con ese video que ya se ha hecho viral donde ellos dicen que primero un minuto de silencio y luego la bulla más grande posible para que recibiera el cielo a Taylor Hawkins, eso fue lo que dijeron. A todas estas en la tarima donde se iba a presentar Foo Fighters, lo que lanzan es un comunicado en pantalla y en este comunicado en ningún momento se dice que Taylor Hawkins había muerto, dicen que hay una situación grave de salud y que por eso, y con el corazón roto, pues deciden que tienen que cancelar no solo el show que estaba previsto ayer para el Estereo Picnic acá en Colombia, sino toda la gira que restaba en Latinoamérica. Oscar y yo nos quedamos en esa tarima, era impresionante ver a muchísimos fanáticos que estaban allí llorando, escuchando canciones de Foo Fighters, otros escuchaban las bandas que le gustaban a Taylor y al mismo tiempo la sensación terrible de llegar a un concierto que debía estar por empezar y ver como lo que estaban era recogiendo la basura y solo estaba el personal de limpieza y de producción y luego al rato comienzan a llenar la tarima de velas, cosa que obviamente a todos los que estábamos ahí que decidimos pues no ver otra banda y esperar a ver qué sucedía con el resto del festival, si suspendían al menos por la noche la música, las tarimas electrónicas y empezar a ver cómo iban sumándose más fanáticos a este tributo que se le rendía en ese momento a Taylor en la tarima donde tenía que haberse presentado ayer. Habría que decir que en ese momento inclusive el crew de Foo Fighters ya estaba en el Festival Estereo Picnic, inclusive se habla de los instrumentos que estaban ya en la tarima porque faltaba cosa de 30 minutos. Otra de lo que nos toma por sorpresa es que Vero y yo llegamos justamente durante todavía el show de Black Pumas y habían no más de 100 personas alrededor de la tarima esperando. Pasaba el tiempo, pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y contrario a lo que pensábamos que era que la gente se iba a ir, comenzaban a llegar fanáticos de Foo Fighters a la tarima principal y luego contrastando con medios colombianos nos enteramos que apenas terminó el show de Nile Rodgers y Chic. Uno de los productores, Sergio Pavón, uno de los productores generales del Estereo Picnic fue el que decidió tomarle micrófono y ahí publican este comunicado que como ya les comentaba Vero, en ese momento no estaba la noticia del fallecimiento de Taylor Hawkins absolutamente confirmada, estaban esperando evidentemente por la banda. Luego, el día después, hoy lo que hemos revisado en medios es por supuesto está todo el proceso legal, la Secretaría de Salud de Bogotá emitió un comunicado donde hablan de un dolor en el pecho que hizo que grupos de primeros auxilios llegaran declarando el fallecimiento. Sí, la declaración tanto de la Alcaldía de Bogotá también decía lo mismo, que Taylor llamó y dijo que tenía un fuerte dolor en el pecho, lamentándolo mucho cuando llegaron las ambulancias, hicieron todos los mecanismos para tratar de resucitarlo, pero ya era demasiado tarde y lo declararon fallecido. Teorías, muchas, como siempre para nosotros es una oportunidad de invitarlos a la reflexión de esperar noticias confirmadas, evitar hacerse eco de rumores y honestamente son momentos muy tensos. Nosotros no esperábamos que nos tocara vivir esto en Bogotá y realmente nos sorprende porque hemos visto cualquier cantidad de rumores y cualquier cantidad de noticias que no son noticias, sino teorías alrededor de lo que pasó. Sí, hay que esperar las declaraciones oficiales, pues esperar a ver qué fue lo que sucedió, cuál fue la causa de muerte, pero bueno, ya al final creo que las causas son insignificantes cuando la verdad es que uno de los mejores bateristas del mundo ya no está. La preocupación de todos los fanáticos de Foo Fighters de saber si la banda también muere con esto, la verdad es que son momentos muy tristes para el mundo del rock, el mundo del rock, Bogotá, el mundo entero está de luto por esta noticia. El show debe continuar, el Estereo Picnic siguió, el Estereo Picnic sigue hoy y sigue mañana, hoy un día mucho más urbano, pero bueno, igual les vamos a estar contando absolutamente todo desde acá. La producción confirmó que los horarios se mantienen y le ofrecieron a los fanáticos que el sábado lamentablemente se perdieron el show de Foo Fighters, que el viernes se perdieron el show de Foo Fighters, tendrían la oportunidad de ir mañana domingo a disfrutar del show a modo de compensación porque sí, hay una preocupación personal de los que sentimos que perdimos a un amigo porque éramos fanáticos o somos fanáticos de Foo Fighters y también estaban las preocupaciones administrativas que para un festival de la magnitud, que esperemos que ustedes puedan estar sintiendo a través de la mega, la magnitud de un festival como este debe continuar porque los compromisos legales y económicos son muchísimos. Claro, además, oye, que te pase eso, poniéndonos del lado del festival o como ciudad, que pase eso el primer día del festival, termina enlutando un poco todo, hoy es un público bastante distinto, recuerden que el cerrador del sábado es J Balvin, hoy vamos a ver a Z Tangana, mañana sí es un día mucho más rockero y ahí vamos a poder vivir quizás algunos de los fanáticos de Foo Fighters que tengan la oportunidad de ir y contarles un poco mejor porque yo creo que hoy el clima va a ser muy distinto, menos para los fanáticos de Foo Fighters que nos toca ir a seguir cubriendo el festival y contarles muchísimo más. Pero bueno, por ahora rendir homenajes, escuchar la buena música de Foo Fighters y bueno, que continúe el gran legado de Taylor Hawkins. Estamos seguros que habrán tributos en escena, las bandas que se presenten durante estos días en un festival estereo picnic que cambió radicalmente de tono con la noticia de ayer y nosotros les seguiremos llevando la información a través de La Mega. Gracias por acompañarnos, la gente que inclusive ha escrito, sorprendida que estábamos aquí para esta noticia, ha sido muy interesante poderlos leer y mantener esta interacción y por supuesto La Mega les va a seguir llevando todos los detalles que podamos y con todo el gusto periodístico de poderlo hacer, aunque bastante triste a nivel personal porque como fanáticos de Foo Fighters es una noticia que nos toma por sorpresa, por completo. Bueno, sigan pendientes de las redes de La Mega porque ahí les vamos a estar llevando todo el festival y obviamente todas las noticias que vayamos conociendo de esta lamentable situación con Foo Fighters y Taylor Hawkins. Nos despedimos. Gracias.